¡Ay! ¡Ay! Es que estamos listos... ...quitarlos. Vamos a ver quién me parece nada. Mi color favorito. Azul. No. Amorillo. 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 Los dos, los dos tienen dos puntos. ¿Cuál es mi comida favorita? Pizza. Correcto. ¿Cuál es mi peor color? El rosado. El rosado. Tampoco. Blanco. Tampoco. Vaca. Tampoco. Gris. Tampoco. Rojo. Tampoco. Amorillo. Ese es su favorito. No, ya. Naranjado. Tampoco. Verde. Correcto. ¿Cuál es la peor comida que no me gusta? El sándwich de atún. En serio, tío. Eso ni siquiera da risa. Y no. Y no hay... La sopa. Dale. Se rinden. No. La lechuga. Tampoco. La espinaca. Se rinden. Mi pene. Su pene. Es su pene. Es su pene. Mentira porque es el mío. ¿Cuál? ¿Cuál es mi peor comida? Oh my God. Oh. Mira. Lechuga y la mitad. Mira. Oh. Me imagino que lo tiene grande. De dos metros. Oh. Dos metros cincuenta. ¿En qué día nací? No sé. En el... ¿Cuántos años tienes? Dos mil quince. Dos mil quince. ¿Eh? ¿Dos mil diez? ¿Dos mil quince? ¿Dónde está el día? ¿Octubre? Tampoco. No. No me dejan sembrero. Tampoco. Enero. ¡Dios hay días! Y ahorita. ¡Es de enero! Ahorita he comenzado con el video. El uno, el dos, el uno, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho, el nueve. El miércoles. Tampoco. ¿Qué? Nueve. Viernes. El número. Veinte. Tampoco. Diecisiete. Tampoco. Diecisiete. Tampoco. El uno. Tampoco. El trece. Tampoco. El doce. El catorce. El nueve. Tampoco. El seis. Tampoco. El veintinueve. Tampoco. Veinte. Tampoco. Veintinueve. Tampoco. Veintinueve. Tampoco. Treinta. Tampoco. El veintiseis. Treinta y uno. Tampoco. Veintisiete. Tampoco. Chicos, digan abajo en los comentarios cuál es, por favor, que me rindo. Se rinden los dos. No. Tampoco. El treinta. El nueve. No. Treinta. No. Treinta y uno. Tampoco. Ocho. Tampoco. El cinco. Tampoco. El cero. Tampoco. El primero. Tampoco. El segundo. Tampoco. El tercero. Tampoco. El cuarto. Tampoco. El cinco. El siete. El siete. El siete. Tampoco. El siete. El siete. El ocho. Tampoco. El dieciséis. El dieciocho. El nueve. Tampoco. Yo cumple diecisiete. Yo nací diecisiete. Tampoco. Apúrese. Dieciséis. Dieciséis. El quince. Tampoco. Ya. Yo digo uno o tú. El dos. Uno. Dos. Tres. Cinco. Siete. Ocho. Nueve. Once. Once. Ay. ¿Qué mes? ¿Qué? Enero. Mira. Es que en 2011, en 2011 ya estoy nacido. En 2010. ¡Espérense! ¿Cuál? ¿Cuál es mi ca... ¿Cuál es la...? ¿Cuál es lo que más me da miedo? Las arañas. Tampoco. La oscuridad. Tampoco. Lo que no te da... La oscuridad. Lo que no te da... La oscuridad. O lo que te da... Oh, la oscuridad. Yo con él. Él es un gay con las arañas. Última pregunta. ¿Cuál es la peor cosa donde no querría vivir? Esta. No. La anterior. Tampoco. La antepenúltima. Tampoco. La última. Tampoco. La primera. Se rinde. Se rinde. No. Se rinde. Yo sí. Ahí mire. Esta. No. Y dentro. Se rinde. La anterior. La anterior. La anterior. La anterior. La anterior. La anterior. En cuál es la peor casa que yo no quisiera estar. Toma, 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 toma. En la... En la de Obama. En la de Obama. Tampoco. En la de Trump. Se rinde. Se rinde. O macho. O macho. Este poco de dinamita. ¿Cuál? El chorrino de dinamita. Se rinde. El chorrino de dinamita. No. Se rinde. Se rinde. No. No. ¿Qué? No. No me dejan de escuchar. No. No. Elimina los juegos que tienes allí. No. No. Se rinde. No rinde. No rinde. No rinde. No rinde. Qué. Cómo que por qué. ¿Qué? Quién se da que se encontró a les Ma. Nadie. Y por qué. Y por qué no lo encuentras. No como ya sabes. ¿Por qué no quieres encontrar? El Lendermann no hay chiste. Sí. Que te mata. Uy que asco! Se cono un bobo. Hasta pronto